Let's dance tonight Nos encontramos aquí con el licenciado Sergio Cosser, intendente municipal. Ya te escuchaba en el discurso, Sergio, emocionado, el último desfile que vas a estar presenciando, obviamente como intendente, obviamente que vas a seguir estando, pero como intendente el último. Así que emocionado ya, en primer lugar preguntarte qué balance haces de toda esta gestión que estuviste aquí como intendente de nuestra ciudad. Bueno, mirá, sinceramente muy contento, muy satisfecho, todavía no he terminado, sabiendo que hay cosas por hacer, algunos logros que vamos a tener a corto tiempo también. Vamos a estar trabajando hasta el 10 de diciembre de este año, día en que haya que entregar el gobierno a la próxima gestión, tratando de seguir trabajando por la ciudad, disfrutando, acompañando las instituciones. Y muy contento y muy agradecido por el apoyo y la participación de las escuelas, de todas las instituciones, de los bomberos, de la gente de la comisaría local, de todas las instituciones que nos han acompañado y han participado. Y entre todo, hemos hecho esta fiesta hermosa de 25 de mayo, ya por lo menos hace 8 años, desde que editamos nuevamente los tradicionales desfiles que se hacían en Hernando. Bueno, Sergio, me gustaría, ya que yo no tuve la posibilidad de estar, que comentaras para mi programa también este proyecto, la verdad que ha tenido una gran convocatoria, una respuesta muy importante por parte de la gente, lo que tiene que ver el proyecto de las viviendas para Hernando, que obviamente es una necesidad de las más importantes que siempre tienen las familias. Así es, bueno, se trata de un programa que consiste, ¿no es cierto?, en un plan de auto ahorro para, digamos, personas que quieran sumarse, para empresas que se quieran sumar para poder favorecer a sus empleados. Es un programa que está abierto, con costos bastante accesibles, y de esta manera, junto con otras gestiones que estamos haciendo, lo que tratamos es de poder satisfacer la gran demanda que hay en materia de viviendas. Seguimos trabajando con el gobierno provincial y nacional, pero bueno, por ahí no ha habido respuesta. Así que desde la municipalidad y con la responsabilidad que nos cabe como gobierno, buscamos la posibilidad de solucionar el problema de la vivienda, que tanta gente joven, parejas nuevas, que van asentándose en nuestra ciudad, pero que no pueden muchas veces llegar a su casa propia con las ofertas. Así que desde la municipalidad hemos hecho un interesante proyecto, está a disposición de todos y se atiende para mayor información y para la preinscripción en el Centro Cultural Presidente Raúl Alfonsín, en el horario de 8 a 14 ahora. Es tanta la gente y la demanda que ampliamos hasta las 2 de la tarde para atender, para informar y para que la gente que pueda y se interese, bueno, pueda empezar a participar. Desde la municipalidad también hemos visto la posibilidad de poner a disposición para la venta, algunos terrenos, para aquellos casos que no lo tengan, ¿no es cierto? Y bueno, iremos buscando la forma, la manera, pero queremos trabajar como hemos hecho siempre por la gente y solucionar este problema de viviendas, que lo venimos haciendo, trabajando con la Comisión Municipal de Vivienda también. Bueno, Sergio, me decías que quedan un montón de proyectos, obviamente que van a seguir trabajando hasta el último día, que sigas estando como intendente, pero de cualquier manera, los proyectos son seguir trabajando en la política, vas a ser también candidato a legislador departamental. Así es, bueno, dentro del departamento Tercero Arriba y por la Unión Cívica Radical estoy como candidato a legislador para las próximas elecciones del 7 de agosto, así que la disposición de siempre trabajar, todo lo que he aprendido y he cosechado en este tiempo como intendente, quiero seguir poniéndolo a disposición de la sociedad, no es lo mismo ser intendente que ser legislador, pero estoy dispuesto, tengo mucha vocación de servicio, quiero trabajar por Hernando, por la región, así que ya estamos también preparándonos en pos de lo que significa la campaña política, y bueno, a disposición de las instituciones, de la gente, y quiero como legislador estar al lado de la gente y de las instituciones para representar y defender sus derechos ante cada proyecto legislativo que se presente en las cámaras. Bueno, ¿qué opinas de repente con esto que está sucediendo con el Partido Justicialista, que van pasando por diferentes elecciones internas, que no llegan a acuerdo entre ellos mismos y que ponen a disposición que es democrático a que la gente elija los candidatos para las elecciones? Mirá, me parece que, bueno, se trata de procesos propios de un partido político, al cual respeto muchísimo, tengo muchos amigos también dentro del justicialismo, he trabajado con la gente justicialista sin problemas, y me parece que se trata de procesos internos que fortalecen hacia adentro, que mejoran los procesos democráticos que cada partido tiene que tener dentro de lo que es la democracia del país, y sinceramente deseo a todos los partidos políticos la mejor de la suerte, porque si le va bien a los partidos, la democracia se fortalece, Silvina, y creo que tenemos que defenderla, trabajar para eso, y bueno, estar firmes al lado del pueblo y de las instituciones, más allá de todos los logros por los que trabajamos muchas veces se puede, otras veces no se puede, pero bueno, la actividad política le tenemos que tener respeto, la tenemos que ayudar, colaborar, y es importante que la población participe. Bueno, muy bien, muchas gracias Sergio, y felicitaciones, éxitos en lo que queda, y éxitos para lo que se viene. Bueno, muchas gracias, y siempre dispuestos para trabajar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!